Hola familia y amigos, aquí en Gustitos de mi país, como siempre los jueves, trayéndoles una receta rápida, rica y muy práctica. Vamos a hacer torta invertida de manzana. Esto es ahí, sigo cosechando manzanas y tengo que aprovechar la cosecha, por eso sigo haciendo algo con manzana. Esta torta es muy fácil, para esto necesitamos 100 gramos de manteca pomada o mantequilla, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 170 gramos de harina y 2 o 3 manzanas. Con 2 manzanas para mí es suficiente. Un molde en mantequillado y enharinado para que no se pegue. Vamos a hacer el caramelo primero. Esta azúcar es para la miel y esta es para la torta. 100 gramos para los dos, o mejor dicho para cada uno. Vamos a empezar haciendo el caramelo. Ponemos el caramelo y un poquitín de... perdón. Ponemos el azúcar y un poquitín de agua. Basta, una cucharada. Y ahí lo dejamos a fuego suave, que se vaya haciendo solito el caramelo. No hay que moverlo, nada, déjenlo ahí a fuego suave, mientras vamos pelando y picando las manzanas. Bueno, el caramelo ya está listo. Como pueden ver, no le puse nada más, no lo moví ni nada, solamente hice así en la olla o la cacerolita. Las manzanas están cortadas en gajitos y están remojadas en agua con limón para que no se oxiden. Ahora esto vamos a vaciarlo acá y vamos a tratar de que cubra toda la parte de abajo del molde. Rápido, porque como el molde está frío, aunque está haciendo calor, se va a poner duro, mejor dicho, muy rápido el caramelo. Y necesitamos el caramelo que cubra la mayor parte del molde. Ahí está. Y ahora aquí le vamos a pegar las manzanas así en caliente, con cuidado, para no quemarnos. Si tienen miedo, pueden agarrar un tenedor e irlas poniendo con un tenedor, para evitar cualquier accidente. Bueno, escurrimos las manzanas. Vamos a ir acomodando así en el molde. Y les digo caliente porque si no ya no pega y se nos va a mover toda la manzana. Por eso les pido que lo pongan caliente, para que se puedan pegar. Piqué mucha manzana igual. Voy a ponerle más por acá. Ojalá que se pegue, porque sea un pedacito. Si no, se va a quedar por ahí, en un ladito pegado. Bueno, ya no entra más. Mi hijo me dice, ¿otra vez manzanas? Sí, porque tengo que aprovechar las manzanas que están en época. Estoy cosechando, son de mi huerto. Así que tengo que aprovechar estas manzanas. No las voy a dejar que se pierdan. Listo, ya no entra más. Ahora vamos a hacer la mezcla de la harina, los huevos, la manteca y vamos a batir bien. Vamos a retirar esto ahí. Vamos a empezar con esto. Ponemos primero la manteca que está apomada o a temperatura ambiente. Manteca o mantequilla. La vamos a juntar con el azúcar. Otro 100 gramos. Yo la verdad que le he puesto un poco menos, porque a mí no me gusta tan dulce, como ya saben. Aparte de que no me gusta, me hace daño. Y aparte las manzanas ya tienen la miel, las manzanas están bien dulces. Ahora vamos a poner los huevos y la harina de a poco. Solamente son 160 gramos de harina, es poquita. Primero disolvemos bien el azúcar y después vamos a ir poniendo, intercalando harina y huevo. Y ya está prácticamente. Pues luego estoy haciendo algo rápido y práctico y fácil para ponerles un video, porque fuimos a Luján, como les prometí hace tiempo que iba a hacer un video de Luján. Y bueno, ahora lo hice. Fui con mi hijo mayor, José Luis. Nos fuimos los dos y la pasamos un lindo día, ya que fue feriado por carnavales. Entonces pasamos una linda tarde visitando la hermosa Basílica de Luján. Bueno, como les dije, vamos a ir intercalando el otro huevo, el otro poco de harina y vamos moviendo. Y mientras yo estoy batiendo esto para darle punto, vamos a ver el video. Ojalá que les guste el paseo. Es una basílica hermosa, inmensa. Así que ahí les dejo el videíto. Bueno, así es todo el camino. Todo es verde. Es lo más lindo. Hay mucha, mucha tierra, mucha extensión de tierra. Muchos, muchos embrios. Miren los árboles en todo el camino. Es muy bonito el paisaje. Pero lamentablemente estoy yendo en un colectivo. Puedo parar, mirar un rato, bajarme. El día que tengo un auto ya lo voy a hacer. Ahora tengo que conformarme con lo que se puede hacer acá. Ahí pueden ver también hay granjas allá al fondo. Unas casas lindas. Todo el camino es así prácticamente. Todo verde. Y ya llegamos a la ciudad de Luján. Aquí pueden ver, miren. Miren los arcos al frente. Vamos a ir caminando para que vean todo. Y vamos a sorprendernos con la basílica. De acá de lejito vamos a enfocarla. Y después nos vamos a acercar. Miren qué hermoso. Ay, chico. A ver si me caigo. Vamos a ir por acá. Vamos a enfocar todo esto. Y después nos vamos a la basílica. Ahí está la basílica. También es chiquitito en miniatura. Los mates, la virgen. Ahí pueden ver la figura de la virgen. De la catedral. Además, todo esto es una estructura. Todo esto pertenece también a la municipalidad. Acá hay más recuerdos. Si me hubiera ido a Perú en estos días, me llevaría una para regalarle a mi familia, pero no. Bueno, ya estamos más cerca. Como ven, por aquí no pasan autos. Así que puedo grabar con tranquilidad sin que me atropellen. Y acá siguen también los arcos. Arriba ahí no sé si son casas, la municipalidad. Esa debe ser la municipalidad, ¿no? Esto de ahí arriba es la municipalidad, las oficinas. Miren, acá al frente también. Todo está rodeado así de estos edificios. Muy bonito. Y ahora nos vamos a acercar a la catedral. Es inmensa. Así que ahora nos acercamos. Y de más cerquita les voy a enfocar y después vamos a entrar. En época de las fiestas de la Virgen de Luján, que es el 8 de diciembre, y antes, también octubre, hay un peregrinaje para los jóvenes. Y después, me parece que a los primeros días y después, a finales, hay otro peregrinaje. Ya hay personas adultas, los que quieren venir. Y está llena esta plaza, está llena, llena este espacio. No se puede ni caminar acá. Entonces, todo está lleno de gente. Bueno, ya estamos más cerquita, prácticamente a media cuadra de la catedral. Así que vamos a ir avanzando. Pueden mirar qué lindo. Ahí están los apóstoles. Ahí están los apóstoles. Y arriba están las torres. Tienen su ruido. Ahí pueden ver, ya estamos dentro, ya entramos. Está todo enrejado, con las puertas de costado están abiertas. Ahí pueden ver la estructura, miren qué linda. Tienen todo. Este de acá es, dice que es la chantería del santuario. Acá puedes encontrar velas, recuerdos, imágenes, estampas, lo que quieras. Ya estamos aquí en la entrada principal, así que vamos a subir y vamos a entrar. La verdad que solamente vine una vez, donde había mucha gente, que no se podía ver nada. Había que hacer cola para todo. Entonces, de ahí he venido muchas veces, pero nunca he entrado a la catedral. Es la segunda vez que entro. Muy linda, evidentemente fuerte. Aquí estamos ingresando ya. Aquí estamos ingresando ya. Cuántas luces. Muy linda. Muy alta la mía. Bueno, aquí les muestro el órgano de esta iglesia, que es inmenso. Miren hasta dónde. Ahora no está nadie tocando, pues otra música de fondo. Debe ser un parlante. No sé si lo estarán usando todavía, pero aquí lo vemos. Tal vez en fechas especiales lo usen, lo supongo. Lo malo es que no hay nadie que nos guíe, nadie que nos diga nada. Nosotros mismos estamos sacando nuestras conclusiones. Subimos por este escalero por hasta un pedacito, unos cuantos escalones, porque ya está cerrado. Pero esta es la parte de atrás del altar. Acá tenemos como otro partecita de la iglesia, hacia adelante, de la cara principal, y ahí es a las misas. Acá también debe hacer una misa, porque es una parte de la iglesia también, pero más chica. Vamos a ir mirando todos los hermosos vitrales que hay, todos los cuadros, todos los altares. Es para quedarse acá, no sé, una semana. Enseguro que no acabas de ver todo, con detenimiento, ni leerlo. Si me pongo a leer, voy a salir mañana de acá. Lo que sí le voy a leer es lo del legrito Manuel, que acá es muy conocido, muy milagroso. Así que eso sí lo voy a leer, ahora con detenimiento. Como aquí no hay temblores, solamente hay tormentas fuertes. Pero ahí ven los vitrales, están íntegros, no sé desde qué año estarán. Como les digo, no hay una persona que nos guíe, o nos diga fecha, ni nada. Así que nosotros nosotros tomamos conclusiones de que estos no se han roto, porque aquí no hay temblores. Nada, nunca hay temblores. Aquí estamos frente del hermoso altar principal, pueden ver, ahí está la virgen de arriba. Miren qué lindo todo. Es una mini catedral adentro de la catedral, adentro de la basílica, pueden ver la misma estructura, las mismas torres, todo. Es muy hermoso. Estos vitrales los tenemos aquí delante, en la parte baja. Así que por eso nos estamos acercando, para que vean qué hermosos son. Miren, esa es la entrada de la iglesia o de la catedral. Miren, aquí de cerquita, me dan ganas de llevarme uno a mi casa. Bueno, mi ventana, qué hermoso, la verdad es muy lindo, me encanta, todos los colores que vivo, muy lindo, muy lindo. Parece que recién estuvieron hechos. Y deben tener muchísimos años acá. Muy hermoso, la verdad. Me quedé encantada con los vitrales. Estamos en una churrería, ahí ven, especialistas, solo churros. Bueno, también venden bolitas, le dicen bolitas aquí, bolitas de fraile y churros. Aquí también hay rellenos con dulce de leche, hay también bañados con chocolate. Hemos comprado por ahí comiendo para comprar la churrería. Bueno, ahora vinimos a ver el río Luján. Tiene muy poco caudal ahora porque no hay lluvias. Pero generalmente llega hasta donde se empiezan los bordes de los árboles. Cuando hay mucha, mucha agua, se llega hasta ahí arriba. Por eso hay mucha vegetación, mucho verde. En el agua hay poca agua, no se ve, en las orillas casi no circula. Como pueden ver, este es un colegio, el colegio de Nuestra Señora de Luján. No podemos entrar, hay un puente peatonal por el que hemos venido y ahora estamos acá. Pero bueno, por supuesto que está prohibida la entrada, pero podemos enfocar un poquito. Es muy lindo, miren qué hermoso. Qué hermoso colegio. Vamos a picar algo porque ya habíamos comido los churros. Sí, vamos a picar algo mientras son las 2 de la tarde. Es un restaurante acá al aire libre, pueden ver, muy lindo. Y ahora cuando nos traigan la parrilla, les vamos a mostrar. Ya viene nuestra parrilla, hemos pedido una, esa es una porción. Y vamos a compartirla entre dos. Porque es solamente para hacer hora, nada más. Porque ya comimos el churro, no llenamos. Entonces esperamos en la sombrita, vamos a degustar esta parrilla. Listo, ya está la masa. Espero que el video que les he puesto les haya gustado. Vamos a tratar de hacer siempre estos videos con algo histórico de acá, de Argentina, ya que estoy acá y algún día cuando vaya a Perú también voy a hacer lo mismo. Así que vamos a ir cambiando de a poquito, ponerle algo más al canal. Listo, ahora vamos a tratar de estirar todo así, a toda la manzana. Que está ahí colocada. Y lo vamos a llevar al horno más o menos unos 30 minutos. Porque no es mucha masa, como vieron, es poquito. Para sentir la manzana también, porque si no sentimos pura harina y no sentimos la manzana. Listo el producto terminado. Aquí le tienen la torta invertida de manzanas. Espero que les guste, que compartan el video, que se suscriban a mi canal. Un saludo especial para la vecina Fortunata de allá de Lima, mi vecina de ahí de Los Olivos, que nos invitó a Pichanaki con su familia. Así como un abrazote vecina, que pase un lindo día el 23. Y después de mi vecino de acá, de acá de Moreno, el vecino Jesús, que vive al frente de mi casa. Y después de Nathalie, de la sobrina de mi cuñada Esther. Y Beatriz, mi querida sobrina Beatriz Napa, que vive en Chorrillos. Así como un abrazote también para ella. Y para ella, Lilar, que es una consultora también de Natura. Y bueno, y Casandra, mi otra sobrina. Casandra Espinosa, la hija de mi hermano Carlos. Bueno, las dos son hijas de Carlos. De Carlos Napa y de Carlos Espinosa. Así que un abrazo para todos. Que la pasen lindo. Y espero que les guste el video de Luján. Acuérdense que la vamos a hacer en dos partes porque es mucho, mucho tiempo. Espero les guste y... ¿Qué les puedo decir? Como siempre, a comer rico, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!